¿Qué es la plaza de San Francisco? Este gran personaje histórico que finalmente no representa nuestra cultura, nuestra identidad como quisteños. Es importante recordar más bien al Rumiñahui, que es un líder que sí no representa nuestra cultura, que fue la resistencia contra este señor quien asesinó a Rumiñahui. Entonces es bueno ir recuperando nuestra memoria ancestral y reafirmar nuestra identidad a través de los hallazgos que ya se han encontrado en la plaza de San Francisco, los hallazgos arqueológicos de factura Quito-Cara, la cual el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha reconocido que existen estos yacimientos o estos restos arqueológicos y pide y sugiere a Metro Q y al municipio de Quito de que se exhiban estos hallazgos arqueológicos al público. Por lo cual estamos muy contentos, muy felices de que esto suceda. No sabemos aún con certeza si realmente los trabajos de la estación de Metro se van a paralizar. Por lo pronto, paradójicamente, como vemos, Metro Quito lo que se va a encargar de hacer es explorar arqueológicamente este lugar de la plaza. Bueno, de todos modos, es importante que los quiteños vayamos luchando. Una felicitación a toda la gente, a todos los artistas que han participado y adquirido en esta campaña de defensa de los hallazgos de San Francisco. Y justamente en este mes de diciembre, que es el mes de la fundación de Quito, o de la fundición de Quito, pero en realidad es el día de Ruminado, el día de Quito Milenario, el primero de diciembre. ¡No! ¡Classia! 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 ¡With la vida! Le vamos a declarar genocida y destructor de la ciudad de Quito. Y le vamos a dejar ese rótulo para que todo el mundo sepa quién es. Lo vamos a fotografiar y lo vamos a registrar en video y lanzar a las cuatro direcciones. Fue él, el sefardí Sebastián Moyano Ben Alcazar, el que destruyó Quito. ¿Y saben por qué lo destruyó? Porque quería dar una lección a los indígenas de miedo, de terror, de sangre, para que dijeran, estos están hablando en serio, estos vienen y tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Él fue quien destruyó Quito, no Uruminabi. Le vamos a dejar el cartel de genocida y le vamos a nombrar a este muy noble y muy leal, Sefardí Ben Alcazar, el fundidor de Quito desde hoy en adelante. Y vamos a sacar a luz la verdadera historia de Uruminabi. Urumi, luz, Umiña, la esmeralda. Ñawi, el ojo, el ojo de luz que guarda el secreto de la esmeralda. Ese es el secreto que estaba pendiente ahora a sacar a luz. A continuación y con muchos aplausos y ovación, vamos a poner el título verdadero a este noble señor de Sebastián Genocida de la ciudad de Quito milenario. Y a continuación, el fundidor de Quito, para ver si la gente quisiera celebrar estas fiestas, todos quienes quisieran hacerlo, lo pueden hacer sin ningún problema. ¡Vivremos a este señor de sus culpas! ¡Cuidado! Por su búsqueda desesperada, abandonado, asesinando y masacrando desde Iribamba hasta Pasto, ¡Vivremos a este señor de sus culpas! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!